Te traemos los 11 temas que marcarán la agenda internacional en el 2024. Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, el mundo está experimentando cambios profundos y acelerados en todos los ámbitos, desde la geopolítica hasta la economía, pasando por la sociedad y el medio ambiente. Estos cambios plantean desafíos y oportunidades para los países, las organizaciones y los individuos, y requieren una visión global y estratégica para comprenderlos y anticiparse a ellos. En este ensayo, analizaremos los 11 temas que, en mi opinión, marcarán la agenda internacional en el año 2024 y ofreceré mi punto de vista personal sobre sus implicaciones y posibles respuestas. Ahora bien, prepárate, sírvete una buena taza de café y empecemos con el primero, Mis Patriotas, las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Estas pueden tener un gran impacto a nivel mundial, ya que el país es una de las principales potencias económicas, políticas y militares del mundo. El resultado de las elecciones puede influir en las relaciones internacionales, el comercio, la seguridad, el medio ambiente, los derechos humanos y otros temas de interés global. El Partido Republicano se prepara para recuperar la Casa Blanca en 2024, con varios candidatos potenciales que ya han anunciado o expresado su interés en postularse. Entre ellos se encuentran el propio Trump, quien fue absuelto en su segundo juicio político y sigue siendo muy popular entre sus seguidores, el ex vicepresidente Mike Pence, quien se distanció de Trump, la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, quien ha criticado la política exterior de Biden, y el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien ha defendido su gestión de la era pasada. Segundo lugar está, la competición estratégica entre las grandes potencias, patriotas, la rivalidad entre Estados Unidos y China se ha intensificado en los últimos años, abarcando aspectos políticos, económicos, tecnológicos, militares y diplomáticos. Ambos países buscan defender sus intereses y proyectar su influencia en el escenario mundial, lo que genera tensiones y conflictos en diversas regiones y temas, como el comercio, los derechos humanos, el clima, el ciberespacio, el Indo-Pacífico o Taiwán. Esta competición también afecta a otras potencias como Rusia, la Unión Europea, India o Japón, que tratan de equilibrar sus relaciones con ambos contendientes y preservar su autonomía estratégica. El resultado de esta competición tendrá un impacto decisivo en la configuración del orden internacional del siglo XXI. En el tercer lugar amigos, encontramos La inflación, después de años de baja inflación, el mundo está experimentando un repunte de los precios debido a varios factores, como el aumento de la demanda tras la emergencia de salud, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, la escasez de materias primas y energéticas o las políticas monetarias y fiscales expansivas. La inflación afecta al poder adquisitivo de los consumidores, al coste de la deuda pública y privada, a la competitividad de las empresas y a la estabilidad financiera. Además, plantea un dilema a los bancos centrales, que deben decidir si subir o mantener los tipos de interés para contener la inflación o estimular el crecimiento. En cuarto lugar, está la seguridad alimentaria. Mis amigos, la era pasada ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sistema alimentario mundial, que se enfrenta a múltiples amenazas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las plagas y enfermedades, el desperdicio de alimentos o los conflictos armados. Según la ONU, más de 800 millones de personas sufren hambre crónica y otros 2.000 millones padecen inseguridad alimentaria moderada o grave. La seguridad alimentaria es un derecho humano básico y una condición indispensable para el desarrollo sostenible. Por ello, es necesario fortalecer la resiliencia del sistema alimentario mediante una mayor inversión, innovación, cooperación y gobernanza. En el quinto lugar está la crisis energética. El mundo se enfrenta a una crisis energética provocada por la escasez de oferta y el aumento de la demanda de petróleo, gas natural y electricidad. Esta crisis tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales, como el encarecimiento de los combustibles y las facturas eléctricas, el desabastecimiento de algunos países y sectores productivos, o el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. La crisis energética pone en evidencia la necesidad de acelerar la transición hacia un modelo energético más limpio, diversificado y eficiente. Y vamos al sexto lugar amigos. Y es nada más y nada menos que el malestar social, es decir, que el descontento social se ha extendido por todo el mundo en los últimos años, expresándose en protestas masivas contra el gobierno, la corrupción, la desigualdad, la violencia o la falta de oportunidades, y el problema de la frontera sur. Patriotas debido a la emergencia de la era pasada, se ha agravado las condiciones socioeconómicas de millones de personas, aumentando la pobreza y el desempleo. El malestar social puede derivar en inestabilidad política, agresión, radicalización o migración forzada, como se está viendo en este momento. Para prevenir y atender estos temas, se requieren políticas públicas que garanticen la protección social, la participación ciudadana, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. En el séptimo lugar está, la gobernanza global, es decir amigos que el conjunto de normas, instituciones y mecanismos que regulan la cooperación y la resolución de problemas entre los actores internacionales, no está funcionando bien. Ya que la gobernanza global se enfrenta a varios desafíos, como la falta de legitimidad, representatividad, eficacia y coherencia de sus estructuras y procesos. Además, la gobernanza global se ve afectada por la competición entre las grandes potencias, que dificulta el consenso y el multilateralismo. La gobernanza global es esencial para abordar los problemas globales que requieren soluciones colectivas, como el cambio climático, la emergencia de salud, la intimidación o los conflictos desintegradores. Pasemos ahora al octavo lugar. El cambio climático Amigos, el cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad, ya que amenaza la supervivencia de millones de especies, incluida la nuestra. El cambio climático se manifiesta en fenómenos extremos como sequías, inundaciones, incendios, huracanes u olas de calor, que causan daños materiales, humanos y ecológicos. El cambio climático también tiene implicaciones geopolíticas, económicas y sociales, como la competencia por los recursos naturales, el impacto en la agricultura y la salud, o el desplazamiento de poblaciones. Para mitigar y adaptarse al cambio climático, se necesita una acción urgente y coordinada de todos los actores internacionales. En el noveno puesto está, la transformación digital. La transformación digital es aprovechada en la gran mayoría por entes oscuros, y hay que estar muy atentos ya que ellos aprovechan esa tecnología para potenciar sus organizaciones oscuras para el bien propio o de unos pocos. Patriotas, la transformación digital ofrece oportunidades para el desarrollo económico, social y humano, como el aumento de la productividad, la innovación, la educación o la inclusión. Sin embargo, también plantea riesgos y desafíos, como la brecha digital, la ciberseguridad, la privacidad o la ética. La transformación digital requiere una visión estratégica y una gobernanza adecuada para maximizar sus beneficios y minimizar sus costos. En este décimo puesto encontramos, la diversidad cultural, la diversidad o variedad y riqueza de las identidades, lenguas, creencias, valores y expresiones culturales de los pueblos del mundo. La diversidad cultural es un patrimonio común de la humanidad y una fuente de creatividad e intercambio. Sin embargo, también puede generar conflictos y tensiones entre grupos con diferentes visiones del mundo o intereses. La diversidad cultural requiere un diálogo intercultural basado en el respeto mutuo, el reconocimiento y la convivencia. Y en el onceavo puesto, que no es para nada el último lugar, tenemos amigos, la salud global. La salud global se ve afectada por factores como las enfermedades infecciosas, las enfermedades no transmisibles, los determinantes sociales de la salud o los sistemas sanitarios. La era pasada ha demostrado la vulnerabilidad de la salud global ante amenazas emergentes y su impacto en todos los aspectos de la vida humana. La salud global requiere una cooperación internacional basada en la solidaridad, la equidad y los derechos humanos. Ya para terminar, mis amigos, solo creemos que estos son los once temas que marcarán la agenda internacional en el año 2024. Estos temas están interrelacionados y tienen implicaciones para todos los actores internacionales. Por ello, es necesario tener una visión global e integrada para comprenderlos y anticiparse a ellos. Mi punto de vista personal es que el mundo necesita más cooperación y menos confrontación para afrontar los desafíos comunes. Tú dime, ¿qué opinas? Dios te bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América.